Y a este diccionario urbano llega el remix del momento. Bienvenidos a esta edición con el tema poblado que ahora incluye a Karol G, Nicky Jam y J Balvin. El poblado del que tanto hablan en la canción es un sector súper costoso y fancy de Medellín en Colombia. Guache se usa para referirse a una persona vulgar, maleducada que tiende a ser algo violenta. Aquí hacen referencia a Kobe Bryant, el basquetbolista que murió en 2020, pero que es toda una leyenda. A una semana de su lanzamiento, el video de este remix ya tiene más de 20 millones de visitas. Este es Playtop Radio, super hits más deportes.